Soy Paseo de TronWedder, tenemos un nuevo día de Braycastro, un nuevo día del profesor Layton y el futuro perdido. Estamos justo en el otro día y vamos a continuar, tenemos que buscar a Luke pequeño, que no sabemos por dónde se ha podido haber metido, así que vamos a preguntarle a esta chica, igual sabe algo. Hola amigo de Luz, señor caballero, ¿han visto a mi querido Luz? Ah, hola bella, entonces tú tampoco lo has visto. Luke se ha ido hace un rato y no lo hemos podido ver desde entonces. ¿Qué? ¿Mi príncipe azul ha desaparecido? Oh, pobrecito Luz, espero que no le haya pasado nada. No hace falta preocuparse aún, si lo ves dile que estoy buscándole. ¿Qué? No me preocupes, mi hombrecío ha desaparecido, rastrearé hasta el último rincón de la ciudad si hace falta. No te preocupes, Lucy, que yo te salvaré. Oh vaya, nunca habría imaginado que bella podría correr tan rápido. Vale, a ver si esta chica sabe dónde está. Hola otra vez, ¿querían algo? Perdona que le moleste, pero a ver esto, muchacho, que siempre va conmigo. Ah, el ratoncito de la gorra azul, sí creo que subía por Falston Street. Me ha dado la impresión de que sabía dónde iba, así que no le he dicho nada. Ah, ahora me arrepiento. No, no se preocupe, seguro que lo encontramos pronto. Gracias por la información. Vale, pues por aquí arriba parece ser que ha ido. A ver tú. Qué brisa más grave, ojalá mi marido hubiera... Eh, volviera de trabajo y nos fuésemos de picnic. Vale, que no me cuentas nada, igual tú sí. Eh, ¿qué pasa ahora, Leiton? Inspector, ha visto a Luke, se fue corriendo hace unos instantes. Qué raro, pues no he cogido el metro, si no lo habría visto, es lo único que puedo decirte. Ya veo, entonces debe de haberse ido hacia el Támesis. Yo que pensaba que era un niño, era como más de sus extremidades. No, más de sus extremidades. Bueno, supongo que algún día tendrá que sacar el nido. Solo me preocupa saber a dónde ha volado. Eh, sé a qué se refiere Barton, me tiene así todos los días. Creo que Luke es más listo que Barton. Yo que... yo de usted no me preocuparía, ya aparecerá. En cualquier caso, si ve a Luke, dígale por favor que lo estoy buscando. Lo haré, no se preocupe. Vale, pues para el río Támesis parece ser que tenemos que... Vale, por aquí no. El río Támesis está por aquí. Vale, pues vamos para el río Támesis para hacerse ver que el profesor Leito nos ha dicho... Ah, ¿por dónde va? Para el río Támesis. ¿Por aquí puede ser? ¿Que se vaya? ¿Por aquí? Veníamos a Chinatown cuando lo íbamos a... Ah, vale, por aquí se va a Chinatown. ¡Oh, está ahí! Y no lo había visto, tío. Y no lo había visto. Luke, ¿estás ahí? ¡Oh, hola, profesor! Veo que has salido de paseo. ¿Puedo ofrecerte mi compañía? Claro que sí, siento haberme ido así. Estaba, bueno, pensando... Estaba solo pensando. Últimamente lo hemos pasado muy bien juntos y me he acostumbrado a ir siempre con usted. Pues claro, somos muy buenos amigos. Es normal que pasemos mucho tiempo juntos. Mi padre me dijo el otro día que... Lo van a trasladar en el trabajo, así que nos tendremos que mudar. Así a mí también me lo dijo. Luke, ¿tú crees que solo... Que somos amigos de verdad? Claro que sí. ¿Cómo se lo ocurre hacerme esa pregunta? Bien, pues entonces... No hay de qué preocuparse. Los amigos de verdad comparten un vínculo especial. Y ese vínculo no se rompe nunca. Por muy lejos que estén el uno del otro. La distancia y el tiempo que pasen separados son irrelevantes. Es una amistad, ¿entiendes? Claro que sí, profesor. Excelente. Entonces volvamos a nuestra investigación. Tenemos muchos misterios que resolver. Vale. Me alegro de ver que te has animado, muchacho. Dime, ¿adivinas a dónde vamos ahora? He estado pensándolo mucho. Creo que Dimitri tiene que haber ido a donde quiera que tenga su máquina en el tiempo. ¿Dónde estará? Ya sabemos que no tiene el laboratorio en la pagoa colosal. Correcto, hemos... ¡Oh! Por el Támesis, por eso... Todos los científicos tienen los pantalones y los zapatos mojados. Porque tienen que ir por el Támesis. Correcto, debemos repasar las pistas que hemos recopiado durante la investigación. ¿No te ha parecido sospechoso o nada lo que hemos visto? Bueno, hemos visto muchos hombres de bata blanca por aquí. Seguro que eran batas de laboratorio. Igual esos hombres también trabajan para Dimitri. Excelente reflexión. Un momento, aparte de las botas, ¿qué más tenían en común? ¡Ah, pues claro! Todos tenían los zapatos y los pantalones mojados. Ahí está. Todos deben de venir de algún lugar del que esté cerca del agua. ¿Dónde estará? En el Támesis, quizá. A lo mejor han venido a través del par... Eh... De la parte de la ciudad a través del túnel subterráneo. Eh... ¿Flora? ¿Qué túnel subterráneo? Le preguntamos a la señora del hotel cómo cruzar el río y ella nos habló de un túnel. ¡Hala! Sí, hemos visto unos cuantos científicos durante nuestra investigación. Aunque no nos han dado mucha información, está claro de dónde vienen. Sospecho que esos hombres trabajaban en un laboratorio situado cerca del Támesis. Y que estos vienen a la ciudad para relajarse tras largas horas de investigación. ¿Y desde cuándo tiene esa teoría, profesor? Hace un tiempo que le estoy desarrollando. No es... Eh... No es menor mal andar con los pantalones mojados. Hemos visto demasiados hombres con ese aspecto como para pensar que se trata de una coincidencia. Con eso he deducido que el laboratorio tiene que estar cerca del río. Increíble. Está claro que aún me queda mucho para llegar a su nivel, profesor. Muy bien, entonces vayamos al Mercado Negro. ¿Por qué? Si queremos cruzar el río, ¿no deberíamos ir hacia la orilla? Sí, también iremos allí. Pero primero tenemos que ir a ver al hombre de las quejas gruesas que se llama Rufus, ¿no? Bueno, si tú lo dices... Vale, pues vamos para allá. Vamos hacia... Por lo menos encontrar a Luke ha sido bastante más sencillo que cuando tuvimos que buscar al Leighton del futuro. Así que... Bien, pensaba que encontrar a Luke también me iba a llevar muchísimo tiempo, pero parece ser que no. Vale. Rufus. Que nos va a dar un puzzle. Hola, Rufus. Jaja, ¿hacía mucho tiempo que nadie me hablaba por mi nuevo regal? ¿Dónde lo habéis oído? La propieta de Tiotel nos lo comentó. Ah, mi querida Margaret. A veces se me intimida un poco, pero es buena gente. Bueno, decime, ¿qué puedo hacer por vosotros? Queríamos cruzar el Támesis y se nos han dicho que usted puede ayudarnos. ¿Habéis probado a saltar? Sinceramente no estamos considerando esa opción. Jaja, estoy de broma. Bueno, hay un par de barcos que salen del muelle que hay al otro lado del Zamal, pero esos son de uso exclusivo para la familia y sus esbirros. Tenía entendido que había otra forma de cruzar. Ah, entonces Margaret os lo ha contado, ¿no? Más o menos. Bueno, vale, pero que sepáis que las cosas están un poco feas al otro lado del río. Si vais a ir por allá, tendré que asegurarme de que no tenéis la cabeza llena de serrín. Ahí está. Puzzles. Cravirito. Dos. Oh, vale. Vale, 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 vale. Vale. Ahí está. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. A ver. No, oh. Ah. A ver. Vale. He atascado, tío, el amarillo. He atascado el amarillo. Y el... Vale. Vale. Ahora. Ahora sí. Ahora. Ahora sí. Yo creo. Yo creo. A ver. Ahí está. Vale. Y placa. Y placa. Y listo. Vale, bien. Es que había un momento en el que atascado el amarillo y el rojo y no sabía cómo se veía ahí. Pero vale, bien. Aunque... Número de bloques. Vale. Perfecto. No me importa la explicación. Vale, ya veo que sabéis escuchar. Sabéis ir con cuidado. Escuchadme. Al bajar a la orilla veréis una puerta que da al túnel que pasa por debajo del este. La puerta está cerrada por seguridad, pero hay una forma de abrirla. Siga, por favor. Pero no tiene ningún botón ni nada similar. Hay un dispositivo que bloquea la puerta. Juzgar por cómo habéis resuelto el puzzle. Seguro que os iréis descifrar el código. Vale, o sea... Que hay un puzzle, ¿no? Y que tenemos que resolver el puzzle también de ahí. Vale, pues espero, por favor, que sea un puzzle sencillito para que pueda resolverlo. Porque por lo menos el que nos ha puesto Rufus ha sido bastante sencillo. Así que espero que el de ahí también. Mira, 3 ATVS es la puerta que decía Rufus. Creo que tiene razón, Flor. Ahora solo tenemos que encontrar el dispositivo. ¡Oh! ¿Ese tío de ahí? ¡Bingo! Entonces este es el dispositivo que mencionaba Rufus. Creo que puede descifrar el código. Vamos. Ahí está. Suma 0. Vale. Este puzzle... ¡Oh! Es de ABC. Bien. En cada una de estas cuatro casillas puede aparecer números del 0 al 9. Si tocas los botones A, B y C, irán cambiando los botones... Ah, no. No es de ABC. Números... Descubre... ¿Cuál es...? Cambiando los números de acuerdo con una regla secreta. Vale. Descubre cuál de estas reglas consigue que todos los de la casilla sean 0. 0. Vale. 5. Vale. Este... Quita este 5 y le suma a este 5. Vale. Entonces, si este le dejarán 0, no. 0. Vale. Eh... 0. 0. 0. 0. Ya está. Eh... Mira, no he pillado lo que tenía que hacer, pero he ido tocando todos los botones y ya está. Y así es como se lo suele un puzzle. Tocas todos los botones hasta que sale. Mira, ahí está. A era más 5. B más 3. C más 7. Y D más 4. Bueno. He pillado que A era más 5. Ya está. Los demás no los he pillado. Pero bueno. Creo que lo hemos conseguido. Ahí está. Ya podemos irnos. Uh, pa. Qué asco de sitio. Parece que nadie ha cuidado este lugar en mucho tiempo, estades. Y hay agua y por eso los científicos se mojan. Desde luego es imposible cruzarlos y mojarse los pantalones del todo. No me extraña que los científicos siempre vayan por la ciudad con la ropa mojada. Con los barcos de la familia A... No debe ser fácil cruzar el río. Estos túneles son la mejor forma de moverse entre las dos orillas sin que les molesten. Por eso, Luke, esperad. Si vamos por ahí, nos vamos a empapar. Es duro, lo sé. Pero a veces hay que hacer sacrificos... ¿Se pronunciar bien las palabras? A ver, veamos si es verdad. Sacrificios por el bien de la investigación. Para ti es fácil decirlo. Llevas pantalones cortos. Pues se van a mojar las piernas. Y solo nos queda un misterio. Los hombres de blanco van con los pies mojados por los científicos... ¿Eh? Son los científicos que trabajan en el laboratorio de Dimitri. Y pasan por un túnel parcialmente inundado bajo el río para llegar a la ciudad... Cuando quieran tomarse una pausa del trabajo. Ahí está. Y solo... ¡Oh! ¿Otra vez tú? Mira quién está aquí. ¿Usted? Ahora, pero si pensábamos que no había vigilancia. Te equivocas, muchacho. No estoy de guardia. Solo me estoy tomando un descanso. Aquí se está muy bien. Pero ahora que les he visto, no puedo dejarles pasar sin más. Oiga, tenemos que pasar, de verdad. ¿No puedo... ¿Puede mirar hacia otro lado? Seguro que van al laboratorio. ¿Me equivoco? Bueno, vale. Total, ahora mismo no estoy de guardia. Pero tengo unos criterios. Si no están a la altura, mala suerte. ¿Criterios? ¿Qué criterios? Pues les hablo de este puzzle. Uy. Aquí todo el mundo te pone... ¿Eh? ¿Qué ha dicho? Ah, tengo que resolver ochenta. Buah, nos ponen otra prueba de ochenta puzzles. Vale. Eh, ¿quién es usted? Pues lo que queda de episodio, vamos a tener que resolver puzzles. No me llamo... Yo me llamo Lucian. Soy el encargado de este farol del río. Ay, qué joven. ¿Y yo debería de estar usted guiando a los barcos desde aquí en lugar de estar aquí sin hacer nada? Uy, perdona muchacho, ni te había visto. Así que ¿quieres saber algo? ¿Eh? ¿Quieres saber qué hago aquí? Yo se lo diré. Pero antes me tienen que ayudar con una cosa. Un puzzle, que es lo que quería. A ver. Puzzle ochenta. El grupo enigmático. Un varón está delante de un niño. Dos varones están detrás de una mujer. Un varón... ¿Cuántas personas hay en escena? Un varón está delante de un niño. Dos varones están detrás de una mujer. Un varón y una mujer están detrás de un varón. Una mujer está detrás de un niño. Vale. Hay un varón. Que está delante de un niño. Una mujer está detrás de un niño. Dos varones están detrás de una mujer. Dos varones. Ajá. Un varón y una mujer están detrás de un varón. Ajá. ¿Has conseguido crear una escena en la que se cumplen todas las suposiciones con el menor número de personas posibles? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Yo diría que es seis. Seis o menos de seis. Así que si no es seis, pues vamos bajando hasta que dé el número. Pues como siempre, no es la primera. Así que vamos a seguir probando hasta que salga el número. Pero es menos de seis. Ya tenemos algo. Es menos de seis. Así que probar. Cinco. Tengo un buen presentimiento. No. Pues cuatro. Bueno, si no se consigue a la primera. Sí. Pues cuatro. Ahí está. Cuatro tiene que ser. Menos de cuatro no creo. Cuatro. Probemos de teoría. Menos de cuatro. Vale. Vamos a probar con siete. Más de siete no creo. Pero es que menos de cuatro. No sé yo. ¿Siete? A ver. Pues tres. Me parece demasiado poco. Vamos a probar con tres. Estaba convencido de que la teoría era correcta. Tres. Dos ya demasiado difícil. A ver. Tres. Tengo un buen presentimiento. Ahí está. Tres. Explícamelo ahora, por favor. Que soy rubia. Tres son multitud. Un hombre y una mujer. No hace falta nadie más si se están tal y como se muestra en la imagen de arriba. Ah. Ah. Vale. Vaya. Es usted un genio. Bueno, ¿de qué quería hablar conmigo? Nos estamos preguntando por qué está usted aquí en lugar de en el faro. Ah, sí. Pero es una historia muy triste. Así que espero que no sean muy sensibles. No me extenderé. Antes de venir a Londres, era uno de los mejores faloleros de Dover. Un día mi jefe instaló un dispositivo de control automático. Como la máquina hacía todo el trabajo, me dijeron que podía prescindir de mí. Después de todo el tiempo que pasé en ese faro y me sustituyeron por una máquina. Ciertamente se trata de una situación extremadamente extra... De esa... La... Pues eso. Que no sé pronunciar bien. Pues ahí no se acaba la cosa. Después de eso, conseguí trabajo en Londres. El anuncio decía que necesitaban a alguien para cuidar del faro. No vean la sorpresa que me llevé. Estaba lleno de maquinarias que dan golpes, chirrían y hacían ruidos muy... Eh... Vale, que sí. Como no soporto el escándalo, a veces vengo aquí para despejarme un poco. Qué extraño. Parece que ve que había un dueño de faro, un vigía, sin las máquinas, haciendo todo el trabajo. Hay algo raro en la historia de Lucian, profesor. Sí, tengo la impresión de que aquí ocurre algo que se nos escapa a Lucian, a ti y a mí. Vale. Vale, pues vamos por aquí, intentemos hacer un puzzle. Vamos a hacer... A ver el conejo ese si nos da algo. O esto de aquí. Vale, si no nos da nada, a ver si el conejo nos da un puzzle. Hola, sujeto 03. ¿Qué quieres ahora? Esto... Quería preguntarle una cosa. Cuando los científicos me engañaban con usted a experimentar, lo que hicieron solo se puede llamar tortura. Perdón, perdón. Solo quería saber si ese laboratorio... No me olvidas a recordar ese siniestro lugar, chaval. Prefiero borrarlo de mi memoria. El mejor recuerdo que tengo es el de cuando me tiré al agua y logré escapar hacia la libertad. Así que estaba cerca del agua. Sí, todavía recuerdo el puzzle que se me ocurrió mientras nadaba. Pues vaya, sí que... O sea, mientras nadas, te inventas un puzzle. Claro que sí. Pues que qué vas a hacer si no, ¿verdad? Cinco nadadores están hablando entre sí. El sujeto nadador más rápido está justo al... A la persona... ¿Eh? Justo al lado de la persona más grande. O sea, os A o B. O sea, os C. Yo soy el más corpulento de todos, pero todos son más rápidos que yo. Vale. El segundo nadador está en B. Ajá, ajá. Mi traje de baño es el que tiene más colores, pero el gran B es mejor que yo. El gran B. Soy el más pequeño, pero acabaré en cuarto lugar. Para ganar superaré a quien esté justo a mi lado. O sea, junto a mí. Vale. El segundo nadador más rápido está junto a la persona más grande. O sea, yo diría que es A o C. O sea, A o C. Eh, yo soy el más corpulento de todos, pero no soy más rápido que... Pero otros son más rápidos que yo. Vale. B no. Mi traje de baño es el que tiene más colores, pero el gran B es mejor que yo. E tampoco. Vale. Soy el más pequeño. A. Pero acabaré en cuarto lugar. A tampoco es. O sea, que... Queda de... Queda de... Queda de... Queda de cámara si es aún más rápido. Y en el próximo episodio ya vamos al laboratorio. Así que nada más, si os ha gustado este episodio, que leéis al like, que os suscribáis que... Que os suscribáis que se hagan un día para que alguien se crezca. Y no os suscribáis con otro episodio del Profesor Leitor y la caja de Pandora. Sí, porque la caja de Pandora y no el futuro perdido. Pues porque... Porque sí. Nada más. Adiós.